Muy buenos días. Este es el nivel que tenemos en nuestra televisión de hoy en día. Ya que ha sido lo mismo que sea la televisión pública que sea una televisión privada. Tal vez me imagino que está dando al cabo de la calle. El otro día, en el programa Espejo Público de Antena 3, Usana Griso, entrevistaba a Santiago Segura, y bueno, pues al final de la entrevista, que era una entrevista más que nada de peloteo, pues le cayó por medio, como digo yo, el tema de, bueno, pues de lo que en su momento dijo Macarena Olona sobre la propuesta de Teresa Rodríguez. Pero sí, esos talleres para que niños de 10 años, pues aprendan, aprendan ustedes a meneársela. Bien, pues llega el señor Santiago Segura, y como él es muy guay, muy progre, dice que él prefiere que los niños se la meneen, que los niños se la secudan, antes de que estén con las pantallitas. O sea, fíjense ustedes, insisto, el nivel al que hemos llegado. O sea, y esto se dice en una televisión, en un horario plena como de yo, pues a las 12, la una del mediodía. Ahí está, la señora Griso, pues nada, ríéndole la gracieta al señor Santiago Segura. Así que insisto, o sea, luego dicen que es que la gente no ve televisión, pero ¿cómo van a ver televisión? He tenido que aguantar a especímenos como estos y a Susana Griso, ríéndole la gracia.